se presenta un proyecto deportivo pero a la vez se dice que se va a vender el club entonces ahí lo que hay es un mensaje muy muy extraño muy extraño de entonces el proyecto deportivo de quiénes no es que no pueden ser compatibles yo no no puedo pues no es que no puedan ser compatibles pero si yo monto un proyecto a largo plazo pero también van a vender entonces no estoy montando proyecto a largo plazo estoy pensando en vender pero pues obviamente mientras sean dueños tienen todo el derecho a montar su su proyecto uno quisiera y con todos ustedes poder aportar y poder construir para qué para que me siga siendo un equipo importante en colombia y ojalá pues a nivel internacional que básicamente eso es lo que quiere decir el proyecto deportivo quieren ser importantes en colombia y que es importante es a nivel a nivel nacional con una fortaleza en sus fuerzas básicas y pues eso creo que es importante y a todos nos gustaría a partir de ahí aportar porque decirlo es muy fácil ponerlo en un powerpoint es muy fácil pero gestionarlo es muy difícil y no lo digo solo por por lo que nosotros podamos decidir o construir sino porque para quienes están al frente de medellín eso no es nada fácil no es nada sencillo y sobre todo tener una hinchada como la del medellín que es una hinchada tan tan amorosa por el club y que ese amor muchas veces hace que las decisiones no no puedan ser tan frías en cierto momento porque un proyecto que definitivamente quiera que un equipo sea importante en colombia a nivel internacional necesita en algunos momentos no oír a la hinchada imagínate no oírla me refiero no es a que le cierren los canales de comunicación no oírla es a veces hay que ir es por el proyecto y vamos hacia donde vamos y no nos podemos desviar en el camino por un gol que entró o no entró o por un penalti que pegó en el palo y salió